Sé que cada uno hizo su vida Que estás en la tuya, yo en la mía Y que costó decirnos adiós 2016, yo quiero volver a esos días Te sacaba foto bronceadita Y presumía que eras mi amor Si yo sé que no se te olvidó Cuando combinamos besos con fernes Le devolví este ritmo a mi corazón Te vi así de bonita y me enamoré Que se pasen las horas pegadito a tu boca Puede acabarse el mundo pero nunca estáis sola Si yo sé que no se te olvidó Cuando combinamos besos con fernes Le devolví este ritmo a mi corazón Te vi así de bonita y me enamoré Que se pasen las horas pegadito a tu boca Puede acabarse el mundo pero nunca estáis sola Si pienso en ti Mami, claro que sí Junto éramos fuego como a esa birriri Si estaba contigo me sentía mi pick Te subiste encima y me pediste una piqui flash Un par de fotos, to, to, tom El sol la quema, baila morena Si yo sé que no se te olvidó Cuando combinamos besos con fernes Le devolví este ritmo a mi corazón Te vi así de bonita y me enamoré Que se pasen las horas pegadito a tu boca Puede acabarse el mundo pero nunca estáis sola Si yo sé que no se te olvidó Si yo sé que no se te olvidó Cuando combinamos besos con fernes Le devolví este ritmo a mi corazón Te vi así de bonita y me enamoré Baila nena con Marama Rucha King Ey, no te le pase a mami Estani, yeah Richie Lope Nos fuimos sin equipaje De Argentina que lo traje ¡Gracias! 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 ¡Gracias!